corriendo junto con el actual alcalde para alcaldesa del condado de Miami-Dade. Un gusto en tenerla. Gracias. Hace tiempo que queríamos tenerla por acá para que me pregunte, para que me conteste mi pregunta es, ¿por qué usted sí y el alcalde actual no? Vamos a empezar por ahí. Bueno, porque... Bienvenida. Muchas gracias. Lo primero es que el alcalde que tenemos en este momento, Carlos Jiménez, ha estado en el condado por 12 años y él nos representa los intereses del pueblo del condado Miami-Dade y lo vimos en agosto, donde más del 50% de nuestros residentes los rechazaron. Y ahora vamos a noviembre, donde tenemos la posibilidad de que muchos más votantes tengan su opinión sobre esta elección. Tenemos un alcalde que lo que le interesa son los contratos. Tenemos un condado donde el crimen está peor que nunca. Ayer tuvimos otro niño de 13 años, ¿no? Víctima de un tiroteo. Más de 340 niños han fallecido mientras él ha estado en la alcaldía y la respuesta que él ha tenido es mandar policías a las casas de estos niños y eso resultó en que mataran a otro niño, ¿no? Yo he puesto un plan para lidiar con la violencia juvenil. He estado 6 años en el buro de escuela. Hemos estado haciendo este trabajo. En este momento, más de 40% de las personas que viven en el condado de Miami-Dade pagan más de 50% de lo que ganan, ¿no? Para sus viviendas. Vamos a quedarnos ahí. Y el agua nos va a subir un 8%. No, y el tráfico, hay un problemazo. Pero si usted lo pone todo en contexto, en realidad el condado de Miami-Dade, que es el cuarto condado más grande de la nación, no tiene alguno de los problemas que podrían tener otras ciudades. Obviamente no es Western ni es Suiza, pero para alguna gente el votante común y corriente puede decir, bueno, no hay grandes escándalos, no pasa lo que hace en Ferguson y lo que pasó en Tulsa y lo que pasó en Charlton. Más o menos la administración va bien. ¿Dónde es que entonces eso no está correcto? No. Mira, hay... ¿Dónde usted lo puede hacer mejor? Claro, bueno, hay escándalos. Mira, en el departamento de agua y alcantarillado que nos va a subir 8%, tenemos a Ralph García Toledo, el que manejaba al alcalde, que está ganando 18 millones de dólares en una botella. Eso es un escándalo, ¿no? Tenemos los policías, nos hace falta más de 600 policías, yo creo que eso es un escándalo. Exacto. Sí, pero es el presupuesto que... Y para el presupuesto hay que subir los impuestos de la propiedad. No, no, él ha malgastado mucho dinero. Una de las cosas que yo voy a hacer es eliminar los vicealcaldes, los vicealcaldes nos cuestan a nosotros más de 2 millones de dólares y nos hacen falta. Nosotros tenemos que tener las personas que están al mando de los departamentos, al mando de los departamentos. El tránsito, él no ha aplicado para dinero federal en 5 años. ¿Cómo es que tenemos un sistema de tránsito que no está aplicando para dinero estatal o federal? ¿Y cuál es la razón por eso? Bueno, la razón es que... ¿Dinero gratis a todo el mundo le gusta? No, una de las razones es que él quiere darle sus contratos a sus amigos, ¿no? Y el gobierno federal no te deja hacer eso. El plan mío de tránsito es muy diferente al plan de él. Pero eso que usted me está diciendo es importante, son palabras importantes, que es lo que está tratando desde entonces el nepotismo, ¿no? Claro. O el socialismo, que es el ayudar al... Claro, él lo que quiere es que esos contratos se los den a una persona sin tener competencia, ¿no? Él no quiere ir hasta Broward, el dinero está yendo hasta Broward y esa es la diferencia entre el plan mío de tránsito y el de él. Yo he hablado sobre el plan de la Zika, por ejemplo. Mira, lo que está pasando con la Zika es la culpa de Carlos Jiménez. El departamento de Mosquito Control, él lo ha ido reduciendo y moviendo por varios años. Por dos años no hubieron fumigaciones a nivel de todo el condado. Lo único que ha hecho Carlos Jiménez en los últimos dos años para combatir los mosquitos a nivel de todo el condado es mandar un papelón. Y si no usaste ese papelón para matar a un mosquito, eso no controla a los mosquitos. Ok, pero entonces, ¿qué pasa? Vamos entonces a la parte suya. Esa es la parte del... Pero entonces el que no está de acuerdo con usted dice, bueno, usted muy bien, usted estuvo en la junta escolar, usted es la hija de un alcalde que ha demostrado ser muy eficaz en la ciudad de Miami, pero su experiencia es poca en servicio público. ¿Usted qué le contesta? Bueno, yo soy abogada, lo que yo he hecho en el buro de escuelas es ir a Tallahassee y ir al gobierno federal y traer dinero, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero hacer en la alcaldía del condado de Miami-Dade? A mí no me interesa estar al mando de los contratos, para eso hay un departamento que debe estar haciendo eso y por eso Carlos Jiménez y yo somos completamente diferentes en términos de nuestra perspectiva. Yo le gané a Carlos Jiménez cuando le puse el litigio de Skyrise y yo le ahorré a los contribuyentes del condado de Miami-Dade nueve millones de dólares que él le quería dar a uno de sus amigos, cuando quisieron pasar el impuesto de Cielito Lindo, yo fui la persona que me enfrenté a eso y me he enfrentado a muchas cosas, incluyendo el Museo de Ciencias, que ha querido hacer el alcaldía de Carlos Jiménez. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando usted me dice que usted se enfrenta, una de las pocas críticas que vienen por parte de Jiménez es que usted tuvo problemas personales, lo hemos tenido todos, que usted se le olvidó o no pudo en ese momento pagar sus propios impuestos sobre la propiedad. Nadie quiere pagar eso, pero hay que pagarlo. Entonces, cuando hubo esa situación personal, eso demuestra, según ellos, que usted entonces no tiene la capacidad para manejar un presupuesto de 7 mil millones. Eso es ridículo y te voy a decir por qué. ¿Por qué es ridículo? Una de las cosas que dice Carlos Jiménez, y mira, yo le pido a los televidentes que vean el presupuesto mañana en el condado de Miami-Dade y que miren el único debate que hemos tenido, él se niega a hacer el debate también. No, no, pero vamos a pedirle a ver si puede venir a hacer un debate aquí con nosotros. Mucho gusto. ¿Usted lo acepta? Mucho, siempre. Carlos Jiménez no conoce su propio presupuesto. Hay un departamento de más de 30 personas que son los que hacen el presupuesto. Él lo único que hace es la presentación del presupuesto, que este año no lo hizo porque decidió no hacerlo. Yo hago lo mismo en el Buró de Escuela. Lo que hace el alcalde, como lo que hacen los miembros de la Junta Escolar, es establecer las prioridades. Y basado en esas prioridades, el departamento presenta el presupuesto. Pero vamos a usted. La crítica sobre su persona y la falta de orden en sus finanzas personales. Eso tiene que ver con un divorcio. Y mira, se ha probado. La campaña, lamentablemente, al final fue muy negativa. Carlos Jiménez dijo muchas mentiras. Me acusó a mí de fraude. Me acusó de ser criminal. Y tú sabes, María Elvira, yo le tuve que explicar eso a mi hijo de 11 años. Porque Carlos Jiménez se dio banquete diciendo horrores de mí. Que usted ha dicho que yo no he tenido éxito ni profesionalmente ni personalmente. Y eso es una calumnia. Que yo sea una persona divorciada no quiere decir que yo sea un frazo. Eso no es un pecado. Claro que no. Pero él parece que piensa que sí lo es. Entonces, mira, una de las cosas que yo creo que yo traigo a la alcaldía es que yo no soy multimillonaria como Carlos Jiménez. Carlos Jiménez tiene tres pensiones. Ha vivido del gobierno toda su vida. Él no entiende que hay personas que tienen... Bueno, ha vivido del gobierno porque fue bombero y recibe una pensión que es... Recibe tres pensiones. Tienes pensiones. Pero eso no es lo que la ley dice. Así que, bueno... Bueno, pero estamos hablando de más de un millón de dólares en pensiones, ¿no? Pero yo creo que ya eso se le va a la mano. Pero mira, lo que yo traigo a la alcaldía es el entendimiento de que nosotros tenemos que pagar a personas para cuidar a los niños después de clases, que hay personas que sí tienen problemas con sus casas, que hay personas que basadas en un divorcio no tienen todos estos problemas. El Estado de la Florida no pidió dinero para las personas que tienen foreclosure porque el alcalde del condado de Miami-T dijo que eso no es una prioridad. Raquelita, me encanta tenerla acá. Usted, sin duda, que es una de las dos que están en la contienda. Vamos a pedirle entonces al alcalde que venga a ver si podemos hacer antes de noviembre un debate justo y equitativo. Me encantaría. Siempre un gusto. Bienvenida y que Dios escoja el que sea el correcto. Vamos entonces a Venezuela. La crisis de salud en Venezuela tiene un nuevo rostro. La imagen de varios bebés recién nacidos durmiendo en cajas de cartón en un hospital del Estado de Anzuategui. Como consecuencia del desabastecimiento no hay incubadoras para los recién nacidos en Venezuela por lo que muchos hospitales maternos han tenido que reciclar las cajas de cartón para utilizarlas como cunas. Ahí está en pantalla. Las impactantes fotos fueron difundidas por Manuel Ferreira, director de Derechos Humanos de la opositora mesa de la Unidad Democrática La MUD a través de las redes sociales. Lamentable y tienen petróleo. Regresamos con la edición política de su mega noticiero junto con mi compañero Mario Andrés Morín. No se vayan. Gracias por ver el video.